Y sin tener 80 años. A ver, a ver, a ver, ¿este, a ver, este? Ey, weones, presten atención los de atrás, con el Mier. Dejen de jugar con los copies los de atrás y nadie ha pagado aún la inscripción, ¿eh? ¡Hostia, ya! Mejores donadores, Carlos, Doffy, Digimon. Tema, lor de mierda. ¡El todo! Mejor inscripción, ¿verdad? ¡Profe, el torcido golpeó a Guille! ¡Profe, Darkrai comunista se quiere ligar a la rusa! ¿La rusa? ¿Qué tal que comiste? ¡Profe, se metieron torcitos en las clases! ¿Y el Mars Pan? ¿El puto Mars Pan? ¿Se estudia? A ver. Vaya chat. Vaya chat. Es que te juro, te juro que me he imaginado a un, a un camboyano, medio muerto de hambre, pegándome una collega y tumbándome al suelo, en plan de que me mata, ¿eh? ¿Cómo estoy ahogando, tío? En plan de que me pego una collega y me tumba en el suelo. ¡Dios mío!